Este es un 2009 Mercedes-Benz M-Class. Las características incluyen ruedas de aluminio, asientos de ajuste eléctrico de 8 vías, asientos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina, cinturones de seguridad de 3 puntos traseros, sistema de filtración de aire, rejilla para equipaje, control de estabilidad, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 58,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.